Ya estamos de regreso. Otro tema en León que a lo mejor no vemos todos los que estamos acá en el centro de la ciudad y no nos enteramos de qué pasa con la basura que nosotros mismos producimos todos los días, pero que sin duda es una situación que ha cambiado mucho, sobre todo desde que se concesionó el servicio de limpia. Es el tema de la pepena, la gente que reutiliza lo que muchos de nosotros desechamos. Están con nosotros tres integrantes del movimiento de pepenadores de León. Ellos son Rafael Martínez, Adolfo Vega y Roboán Rodríguez. Les agradezco mucho que hayan aceptado venir a platicar con nosotros. Hace unos días publicamos un reportaje por ahí de Denise Hernández que se fue ayer en la madrugada con algunos de ustedes a ver cómo trabajaban. ¿Por qué surge este movimiento de trabajadores pepenadores? ¿Quién me contesta? ¿Por qué surge? ¿Ya están organizados hace tiempo o esto es nuevo? Ya estábamos organizados. Surge esto por las causas pues hasta donde nos orillaron. Las nuevas condiciones. Las nuevas condiciones, exactamente. Yo le quiero platicar un poco pues de cómo estábamos cuando estábamos en el relleno sanitario Jacinto López. Antes del Verde. Antes del Verde. Estamos hablando hace unos 15 años. 15 años. A partir del 2001 se dio la concesión. Entonces ahí trabajábamos lo que es la unión de pepenadores. Desde ahí nos empiezan a desintegrar. Empiezan a quitar a gente adulta, ancianos, jóvenes de 17 años por una comisión falsa. Porque desde ahí me empiezan a desintegrar porque me dejan a mí en la Jacinto López y empiezan ellos a trabajar después ya en el Verde mandándonos una cantidad de camiones muy precaria. Tres o cuatro camiones en todo el día. A Jacinto López. Jacinto López. Cuando ellos empiezan a hacer sus juntas bajo el agua. ¿Ellos son quiénes? ¿Autoridad Municipal? Autoridad Municipal. O luego la nueva empresa. Y la empresa. Pasa se llama. Pasa. Juntándose con pepenadores, compañeros de ahí de nosotros. Porque ahí la empresa dice que tiene que tener cinco años mínimo para poder ellos ser una comisión. O sea, un trabajo que antes hacían libremente, les empiezan a poner trabas. Trabas. ¿Al Verde pudieron entrar en alguna ocasión o siempre fue complicado? No, sí entramos, pero en el contrato que hasta hoy veo yo, fueron puras condiciones que puso la empresa Pasa y el municipio. La comisión, todo lo que estaba anteriormente, en todo, todo dijo que sí. Nunca puso una condición y donde nos restringieron en un área de 30 por 40, donde llegaban 8, 9 o 10 camiones mínimo para 150 personas que entramos. O sea, esto disminuyó su capacidad de ingreso. Sí, 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 desminuyó y bastante, porque si yo le puedo decir que en aquel entonces yo podía sostener a mi familia y educar, pues, que tuvieran mis hijos una educación, donde yo no batallaba, pues, para pagar, pues. Era un trabajo digno, digamos, un ingreso digno. Sí, claro. Yo llegué a ganarme ya ahí en donde me restringieron 150, pues, por semana, donde ya me pusieron el pie en el cuello de a tiro. ¿A usted y a todos los demás? Sí, y a todos los demás. ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué pasó en esa época? Sí, me gustaría simplemente comentar un poquito más para profundizar en el surgimiento del movimiento. Nosotros sabemos, tenemos conocimiento, la ciudadanía lo sabe muy bien, que anteriormente, anterior a la concesión que se le dio a Pasa, los rellenos sanitarios eran públicos. Del municipio. Eran del municipio, eran municipales, exactamente. Entonces, el municipio acordaba de alguna manera ciertos ordenamientos, ciertos reglamentos para permitir al pepenador. Y no había separación de basura, en realidad, esa la hacían ustedes. Exactamente, hay que contemplar también la cuestión internacional en cuanto a los materiales. Anteriormente no se recuperaban muchos materiales porque la tecnología no estaba al pie. Entonces, se recuperaban solamente ciertos materiales. Posteriormente, cuando el municipio ya empieza a licitar en el 2001 para un nuevo relleno sanitario, ahora privado, ya no municipal. Esto quiere decir que se quiere deslindar de sus responsabilidades en cuanto a la basura porque hay que recordar que es una responsabilidad municipal. Aunque lo haga una empresa, el municipio sigue siendo el responsable. ¿Hay un gran negocio en la basura? Entonces, hay empresas que se han interesado en esto. Exactamente. ¿Qué sucede aquí? El municipio se siente obligado a responderle a los pepenadores porque los tuvo por muchas décadas en sus rellenos municipales. O sea, de alguna manera ustedes eran una especie de empleados municipales. De alguna manera se puede tomar así. No había nómina, no había contrato laboral, hay que nombrarlo tal cual como es. Pero sí había una cuestión jurídica de derecho y responsabilidad que se fue generado por décadas. El municipio licita, llega a esta empresa, la empresa dice yo no requiero pepenadores. De Monterrey. Exactamente, de Monterrey. Y el municipio siente la carga de los pepenadores puesto que sabe que les dio un derecho y ahora se los quiere retirar de la noche a la mañana. Por eso negocia con Paz. Se negocia exactamente, se hace un acuerdo, se firma un acuerdo que por ahí lo tenemos, si gustas te lo podemos dar en el 2001, donde la empresa y el municipio se comprometen a aceptar cierto número de pepenadores. Para esto se hace una comisión de pepenadores donde seleccionan a la gente, se hace todo un proceso de seleccionamiento. Primera pregunta, ¿qué pasa con los que no quieran seleccionar? ¿Ustedes tienen que dedicar a otra cosa? Ahí son las cuestiones interesantes. La empresa empieza a decir, bueno, voy a aceptar a unos cuantos, pero estas son mis restricciones. No drogadicción, bla, bla, cierta edad. Las cuestiones típicas para el ingreso laboral. Por eso los más grandes de edad ya no son las mentiras. Exactamente. Ingresan cerca de 130, pero ¿qué pasa aquí? Fue una estrategia muy bien planeada por parte de la empresa Paz, en la que en menos de un año desmotivó a los pepenadores. Les dio una sección en el relleno sanitario, podemos llamarlo como una central de transferencia dentro del mismo relleno, donde llegaban unos cuantos camiones a depositar para ciento y tantos pepenadores. ¿Y cuántos eran antes en la Jacinto López? 350 pepenadores. Se disminuyó un 60 por ciento. Exactamente. ¿Ustedes también incluyen a los que realizan la labor en los camiones recolectores, antes de que entrara el nuevo servicio de recolección de basura, la gente que iba separando basura en los camiones, o no fueron parte del movimiento? Sí. Lo que pasa es que, mira, yo desde niño empecé en el relleno, empecé en la Jacinto, pero luego brinqué a los camiones, o sea, me fui a trabajar a los camiones, que ya cuando tuve cierta edad le pude trabajar. Y como le digo, ya pues ahí uno trabajaba y ya, aparte del sueldo, pues lo que uno separaba, porque antes sí había separación arriba de los camiones, nos daban... No, era peligroso un camión en movimiento y ir separando basura, era un poco... Pues sí, pero pues... Era lo que había. Era necesario porque con el sueldo no se iba a mantener uno. ¿El sueldo quién se los daba? El sueldo nos lo daba el patrón, pero eran... El dueño del camión recolector. El dueño del camión. Porque ustedes hacían, además, la labor de subir las bolsas de la basura y todo, y aparte podían separar ambas cosas. O sea, el patrón nos pagaba nosotros un sueldo por trabajar. ¿Y cuando había alrededor de 30 concesionarios, poco más o menos? Sí, él no nos decía ni separen o no. Pero uno separaba porque con el sueldo que le daban a uno eran 600 pesos. A ver, déjenme preguntarle. ¿La gente que ya no pudo trabajar en el relleno de alguna manera encontró chamba con los recolectores en los camiones? ¿Eso fue una salida? Bueno, nosotros sabemos y todo el mundo lo sabe que hubo restricciones, las restricciones evidentes. Cierto nivel de escolaridad. Antidoping, se habló de antidoping, se habló de cierta edad. Máximo de edad. La gran mayoría de depenadores adultos mayores de edad, pues no tuvo oportunidad. A que posteriormente, presionando con el municipio, una de sus escapatorias fue, para que nos dejes ya de dar lata, pues te vamos a dar empleo en estas empresas. Para unos cuantos, obviamente. Tú estás hablando ya de la entrada de la empresa. Estamos hablando ya de la empresa. De red recolector y de GISA. A ver, esa es otra cosa que quiero saber. ¿Qué pasó? ¿Cómo cambió la forma de trabajar de ustedes cuando se concesiona el año pasado a estas dos grandes empresas? Mira, yo creo que es importante entender el proceso evolutivo de este fenómeno. Cuando se concesiona el relleno sanitario y se vuelve privado, eso quiere decir que ya no se podía reciclar dentro del relleno sanitario. Solamente en esta pequeña estación. Sí, pero eso duró unos cuantos meses, no funcionó y todos los pepenadores que pudieron ingresar salieron a buscar, ¿qué? Oportunidad en los camiones. Es cuando se empieza a reciclar en los camiones. A partir del 2001, a finales del 2001 hasta el 2014, el año pasado, se reciclaba en los camiones porque ya no se podía en el relleno sanitario. Antes de 2001 no existía eso en los camiones. Era muy poco porque la mayoría estaba en el relleno sanitario. Sí, sí se reciclaba, pero era muy poco. La mayoría caía al relleno. Pero como decía, ya cuando... Y ahora ya ni camiones ni relleno. Ahorita está prohibido. Ahorita ya es una prohibición que usted agarre una botella, por un costalito una botella lo corren a uno. Si usted trae un costal de botellas y llega al inspector, porque hay inspectores. ¿Y las nuevas empresas están pagando mejor que las anteriores? ¿O pagan lo mismo o pagan menos incluso? Pues póngale que se une un poquito mejor, pero yo digo que es un sueldo... No convence. No convence porque son... Póngale 850 pesos. Imagínese el que tenga 3, 4 de familia y en la escuela. Pues yo digo que es un sueldo donde no se alcanzan a mantener. Además no lo dejan agarrar a uno nada allí. Antes uno podía agarrar ropa, zapatos o lo que pudiera uno que le sirvía y ahorita no. ¿Alguien está haciendo negocio con esto? ¿Se está haciendo la separación? ¿O qué está pasando con la seguridad? Lo que nosotros sabemos... A ver, platíqueme, si sabe. Es que no hay separación ahorita de nada. Todo lo que juntan los camiones va directamente al relleno, al verde. En el verde se está enterrando. Los camiones compactan. Compactan. Y eso hace que todo se haga un masacote. Exacto. Y ya llegan allá y se entierra todo, todo, todo. O sea, lo que menciona él, que los trabajadores que entraron a trabajar a Guisa es por pura necesidad, pues, porque es lo que sabemos hacer. Y lo vuelvo a repetir, es lo que amamos hacer, trabajar. Como cualquier estudiante, cualquier doctor que ama su trabajo, es lo que a nosotros nos gusta hacer eso. Y ya hay que desarrollar una capacidad y una experiencia y un buen ojo para hacer lo que a ustedes hacen, ¿no? Sí, todo el tiempo yo les he mencionado. Pues, mi experiencia que yo tuve durante todo el tiempo que he trabajado en el relleno, me enseñó a conocer bastantes materiales. Cosa que a lo mejor una empresa no la va a conocer. Sabemos que trabajan materiales, sabemos todo el tipo de material que se puede recibir. Pero entonces hoy resulta menos amigable con el ambiente, como se está trabajando. Ese es nuestro punto de litigio exactamente, que van dos vertientes. El impacto ambiental, puesto que no se separa absolutamente nada, y es incongruente o es ilógico decirnos que con esos materiales van a ser energía eléctrica o van a ser gas. Sabemos que los materiales plásticos no se saque el gas. Eso se hace con la composta, exactamente, con lo orgánico. Y por lo tanto, se está enterrando. Es un impacto ambiental que se ha hecho desde que no se separan los camiones. Uno, porque afortunadamente los camiones se podían separar y llegaba casi solamente lo orgánico al relleno sanitario. Dos, la cuestión de que se está dando un favoritismo a empresas privadas, sabiendo que hay muchísimas familias que han vivido por décadas de la pepena, de la basura, y que en este momento es cuando llegamos a lo contemporáneo de la situación. Se están organizando, nos estamos organizando para exigir no solamente un mejoramiento en el impacto ambiental, sino un mejoramiento en la cuestión de la distribución de la riqueza que está en la basura. Creemos que es justo que eso no solamente se convierta en salarios mínimos, puesto que sabemos los millones que se están desperdiciando, con intención de posteriormente recuperarlos en base a empresas privadas. Porque sí, se ha hablado de centros de acopio. Todos sabemos esa teoría de los cuatro centros de acopio que el municipio quiere implementar. Y la pregunta es, ¿y dónde quedan los pepenadores? ¿Cómo se va a distribuir toda esa riqueza que genera la basura de León? No hay estadísticas exactas porque el municipio nunca lo ha hecho. La basura que produce León, o sea, ¿realmente ha habido una educación ya para que no se mezclen mucho los materiales o sigue estando todo mezclado? ¿Las industrias tiran todavía en la basura común y corriente materiales que pueden ser peligrosos? ¿Ustedes que conocen eso todos los días, cómo lo verían? Adolfo. Bueno, lo que nosotros sabemos y hemos visto es que la industria, la mayoría llega revuelto todavía. Es muy... que se paran casi no. Antes sí, había programas que había, pues, según la presidencia, de que se parara lo inorgánico y todo eso, pero pues sabemos que no funcionó. Se acabó, ¿no? Se acabó. No hubo persistencia para que la gente se educara, ¿no? Sí. ¿Qué pretenden ahora? ¿Los va a surgir como movimiento? ¿Quieren diálogo con las autoridades? ¿Cómo se están organizando? Platíqueme un poco de eso. ¿Qué viene para el futuro? Eso lo podemos aunar con tu pregunta anterior. ¿Por qué no se separan en León? ¿Por qué la ciudadanía no se siente motivada a separar? Cuando todos sabemos que en las primarias y secundarias se está hablando de ecología, se está hablando de cambio climático, se está hablando del calentamiento global, se está hablando de recuperar los materiales. ¿Pero por qué la ciudadanía de León no se siente motivada? Muy sencillo. Cuando se hizo el programa de basura que no es basura, los miércoles, la gente empezó a separar. Lo sabemos. Al relleno sanitario llegaban los miércoles separados. Eso fue hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Hace cerca de qué? ¿10 años? No, creo que era el presidente municipal Carlos Medina o Eliseo Martínez. Estamos hablando de más de 20 años. Pero el punto interesante y es donde nuestra propuesta actual tiene trascendencia es el hecho de que no hubo transparencia con la riqueza que se recuperó de esos materiales. La gente, la ciudadanía de León no supo qué pasó con eso y yo como ciudadano no me voy a sentir motivado a separar para darle dinero a alguien que no sé cómo lo va a utilizar cuando me promete que va a ser para proyectos sociales y nunca hubo evidencia de esos proyectos. O proyectos ambientales. Exactamente. Nuestra propuesta va en este sentido. La Ley General para la Prevención y Gestión de Residuos exige a los municipios de toda la república un programa de gestión y prevención de residuos municipal. No lo tiene el municipio y si lo tiene es ineficiencia y no se acata a esa ley. En ese programa se pide y se exige a los municipios que trabajen con las famosas tres R's. Reducir, reutilizar y reciclar. A nivel municipal, no a nivel relleno sanitario solamente. ¿Y lo ven eso en el verde? ¿Se ve la aplicación de esto? ¿De las tres R's? Para nada. Obviamente para nada. Nuestra propuesta va a ser parte del diseño de la planeación y de la ejecución de ese programa municipal. Que empiece en el relleno sanitario porque es una urgencia empezar a separar en el relleno, pero que contemple una educación, una toma de conciencia ciudadana a separar y a utilizar esa riqueza de la basura en proyectos sociales. No queremos esa riqueza para el movimiento solo de pepenadores, que no se vea con un sentido monopolista. Queremos que sea un consejo ciudadano que determine un fondo que surja del reciclaje, que se determine para proyectos sociales, ecológicos en las colonias más vulnerables, que son las colonias de los pepenadores. ¿Cuántos integrantes tiene ya el movimiento? Ahorita hablamos de 150 cabezas de familia. ¿Siguen en contacto con los ex-concesionarios de la basura, los que perdieron las concesiones? ¿Hay buenas relaciones o no hay ahí mayor contacto? No, ya no hay buenas relaciones. Eso nos interesa, muchas gracias por la pregunta. Nos interesa mucho separar esta concepción. Cuando hubo el plantón y la huelga el año pasado, que terminó en septiembre, se creó la impresión de que todo es la misma gente, tanto pepenadores, que yo quisiera más bien llamar ya ahora separadores, choferes, los lobas, concesionarios. Se pensaba que era el mismo grupo, todos con los mismos intereses. Claro que no, grupos totalmente distintos, con ingreso familiar muy distinto. Sí, el concesionario es un empresario, ¿no? Exactamente. Un camión, los contratos. Un concesionario que no les daba contrato laboral a los trabajadores, a la gran mayoría. Y que por tanto el CIA verificaba que tuvieran placas de todos los camiones, pero nunca verificó que existiera un contrato laboral. ¿Con las nuevas empresas existía esto, contratos laborales? Ahí sí. Sí, ahí sí. Salarios más, no les permiten los extras, pero hay contratos. ¿Qué sería una solución práctica para combinar lo mejor de ambos sistemas? ¿Qué le plantearía a ustedes al próximo alcalde de León? Mira, nuestra propuesta desde septiembre del año pasado, que hemos estado en mesas de negociación, primero con el anterior secretario del Ayuntamiento, Martín Ortiz, que simplemente no nos quiso dar la cara, posteriormente con quien vino a suplirlo. Luis Fernando Gómez. Exactamente. Hemos pedido tres cosas muy puntuales. La número uno, que se haga una mesa de trabajo entre gestión ambiental, el CIAP, la empresa PASA y el movimiento de depenadores separadores para diseñar un programa inmediato y temporal, sí, temporal, de recuperación de materiales en el relleno sanitario. Temporal porque no creemos en regresar a los tiempos pasados. Queremos aplicar tecnología, queremos aplicar ingeniería. Hay que sentar a PASA a la empresa que le acaban de ampliar el contrato. Exactamente, porque ella tiene la concesión, ella es dueña del relleno sanitario. Podría haber sido algo que se lograra a cambio de esa presión de concesión y no se hizo. A ver, una pregunta que les quiero hacer. Me han dicho ambientalistas que ya el relleno del verde está saturado, que ya cumplió su tiempo de vida y que a partir de ahora puede generar muchos problemas. Eso es muy cierto. Yo los invito a que visiten nuestra página de Facebook donde hay fotografías, donde todo se ve. ¿Cómo se llama la página? Movimiento de Pepenadores de la Ciudad de León. Muy bien. Ok. Ahí hemos tomado fotografías por medio de ambientalistas que han podido entrar al relleno sanitario. Nosotros fuimos inclusive a hacer una visita de inspección por parte del municipio. Y ahí nos dijeron tácitamente, aquí llegan entre mil quinientas, mil seiscientas toneladas y todo lo enterramos. Y están buscando dónde hacer otro agujero porque ya la basura no cabe. Y la pregunta es, cuando casi el 50% es reciclado. ¿La membrana que se sigue aguantando o tiene una caducidad? ¿La que pueden para evitar que los dexiviados se vayan a las... Pero hay historias que yo quisiera que te comentaran los Pepenadores sobre cómo se trataban y se han tratado los dexiviados. La cuestión de las pipas. Bueno, todo el lexiviado... Que es el líquido, producto de muchas sustancias que hay ahí, muchos químicos de alta peligrosidad, metales, etcétera, y que... A causa de la lluvia va entrando la capa del suelo. Se oxidan los otros. Exactamente. De esos lexiviados, yo... Porque yo entré al verde, yo estuve trabajando ahí en el verde y vi todo lo que se hacía ahí adentro. Cuando todos los lexiviados caían como a una fosa, llegaba una pipa, los... Extraía, extraía. Con una bomba los extraía. Y todos los lexiviados fueron regados como si fuera agua en todo el camino. O sea, ¿adredes los tiraban o la pista tenía problemas? La misma pipa de la presa. O sea, era lo mismo, se hizo y va a llegar al suelo. Exactamente. Había dos presas tan hermosas ahí. Con Pasa. Con Pasa. Sí, durante el... El tiempo, el verde. Había dos presas muy hermosas que daban unos pescados tan lindos, grandotes. Ya secabaron. Y ya se secaron. Y ahorita ya las presas ya hicieron casas. Se secaron por completo. O sea, una fauna muy bonita. Y yo me imagino, pues, fue contaminado por todos los lexiviados que salían de la empresa Pasa. Muy bien, bueno, pues eso es interesante para investigarlo todavía más. Estaremos ahí en contacto con ustedes. Una última pregunta que tiene ya una motivación de curiosidad política. Con la administración del verde, estos tres años, la ciudad tuvo una... Bueno, tuvo una política de gestión mejor o peor que con otras administraciones. En materia ecológica y de respeto al medio ambiente. ¿Qué sienten ustedes? Si vamos a hablar en cuestión de árboles, en cuestión de vegetación. El trato o la basura, lo que ustedes conocen. Ah, exactamente. Si vamos a hablar de la basura, hay que ser muy concretos. La verdad es que se trajo una empresa, una empresa privada, que viene a hacer negocio con la basura. Con el reciclaje. ¿Ok? Posiblemente sí tengan la intención de crear todo un proyecto, este programa del que hablo, muy ecológico. Pero creemos que la verdadera sustentabilidad, y esa es la filosofía del movimiento, no solamente es ecológica, es social también. Si salvas al planeta, a costa de todos los pepenadores de la ciudad de León, yo eso lo veo incongruente. Y esta política se está basando mucho en base a lo que es el nuevo vocabulario internacional, el planeta, salvar a la ecología, salvar al medio ambiente. Pero también es un discurso que puede ocultar otras cosas. Exactamente, es algo que pasa. Se utiliza como bandera política para favorecer intereses, como lo están haciendo con estas empresas que vienen a aprovechar todo el material y olvidar a cientos de familias, miles de familias que viven del reciclaje. Bueno, voy a dejar aquí la entrevista por cuestiones de tiempo, pero no porque no me parezca interesante y mucho más las cosas que me podrían decir. Pero vamos a abrir una agenda para continuar hablando de esto. Yo creo que ustedes tienen estas negociaciones con la actual autoridad municipal y con la que vienen van a producir mucha información. Y aquí es un espacio bueno para difundirla. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí los esperamos pronto. Ya sabemos ahora que hay un movimiento de pepenadores de León que están bien organizados y muy claros en sus objetivos. Le agradezco a Rafael Martínez, a Adolfo Vega y a Roboán Rodríguez, su presencia aquí el día de hoy. Yo voy a continuar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.